¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen hoy les traigo algo del TET Server de este fin de semana, el robot nuevo que se llama LEASH más o menos traducido al español significa sanguijuela, es un robot que tiene de vida 94K y de velocidad 48 kilómetros, esto está a nivel 8 del MK1, tiene cuatro anclajes para armas medianas y en verdad que lo provee y hace un buen trabajo, tiene una habilidad más o menos que se traduce como drenar y es que activa un sistema de defensa, me pueden ir dejando en la caja de comentarios qué tal te parece este nuevo robot que viene a completar el pack del phantom y el behemoth vamos a ver las características del robot a continuación Robot de alta tecnología, con una buena potencia de fuego, la baja durabilidad es compensada por un sistema de protección avanzado, LEASH es capaz de reducir temporalmente el daño que recibe y lo redirige al enemigo, cuál es la habilidad se llama drenar, LEASH activa un sistema de defensa, su velocidad aumenta y absorbe la mayoría del daño que recibe, si hay un enemigo a la vista LEASH establece una conexión con él y redirige parte del daño que recibe, la duración de la habilidad son 10 segundos para volver a activarse son 20 segundos, tiene un alcance de 600 metros, reducción del daño de un 90% y el daño redirigido es del 50% vamos a jugar con la igniter, con la pulsar, con la storm, con la corona y finalmente con la scorch, a ver qué tal nos va en esta partida bueno gente ya estamos acá en la batalla nos tocó el modo dominio este mapa casi no me gusta pero vamos a ver qué tal nos va si ha llegado hasta acá y te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas en verdad que eso me ayuda bastante y lo puedes compartir con tus amigos este robot lo veo que está bien balanceado lo único aspecto negativo que voy a colocar en la encuesta que ellos hacen es que la habilidad dura 10 segundos me parece que es demasiado tiempo debería tener alrededor de 8 o 7 segundos es lo que voy a colocar en la encuesta para que esté mejor balanceado y no se vuelva tan operado el escudo más o menos funciona fíjense acá como lo abrí él hace una conexión con ese objetivo y todo el daño que se recibe va redirigido si en un 50% solamente el 50% de ese año se lo rediriges a ese objetivo con el cual hiciste una conexión vamos a esperar que nos salga mejor la habilidad para verla con un enemigo por el momento vamos a tratar de estudiar éste y vámonos por esta baliza vamos hacia el centro vamos bien en el tema de balizas lo saben que lo difícil del test server es que a veces la gente abandona uno juega bien no juega no le importan las balizas y uno pierde tontamente por por balizas o por abandono tienes acá el enemigo abrió el escudo la idea voy a abrir mi escudo y era automáticamente me deja de disparar porque como lo haré como objetivo todo el daño que me iba a hacer se lo iba a dirigir a él vamos a sacar la versión que tengo con store porque utilice estas armas por allí escucho mucho a la gente en la comunidad que cuáles son las armas que deberían de producir en el taller lo que es la store la corona la pulsar la scorch y la igniter son las armas que están en el meta del juego son las armas que están más open las que causan más daño y son las que coloque entonces si estás buscando por allí una guía de cómo o de cuáles son las armas que deberías de producir en el taller armas de anclaje mediano más o menos estas son las armas que mejor funcionan ya la horca y la tarán con el nerfeo siguen siendo buenas pero no tan eficientes como antes vamos a ver acá esta baliza todavía no he podido utilizar bien la habilidad con un objetivo creo que todo el mundo ya sabe cómo funciona el escudo y tratan de no dispararse para no causarle daño a un aliado vamos a irnos por el medio ya que este espectro no nos interesa mucho está equipado con balistas vamos a ver este escudo me encanta el escudo me recuerda a una nave espacial de estas de star wars si no han visto la película más o menos me recuerda a una nave espacial de estas no me acuerdo el nombre vamos por la vista del centro pero me gusta bastante el efecto visual que tiene el robot me puedes dejar en la caja de comentarios que te parece el efecto si está llamativo o si te parece que está un poco sonso vamos a irnos de este lado a ver si podemos aplicarle el escudo a alguien y destruirlo o aunque sea infringirle algo de daño vamos a aplicarle la marca a la muerte al bulwark para que el enemigo y yo podamos destruirlo más fácilmente vamos a ver si le voy a aplicar a este la habilidad y todo el daño que reciba va a estar redirigido a él en un 50% vamos a ver si me hacen daño fíjense me parece que estaba bien balanceado porque apenas termina la habilidad el robot queda bastante vulnerable es un robot que le puede hacer fuente al Ares ya que si recibe la retribución es como si estuviese con ese escudo es como que si no estuviese recibiendo absolutamente nada y si tú escoges al Ares como objetivo la retribución se le va a devolver vamos a ver si aquí nos sale en esta oportunidad con este robot la prueba de cómo funciona vienen hacia acá tres enemigos hay un Loki agarando balizas y por allí viene creo que un Ares y esto no sé qué es a lo lejos tiene pinta de ser un Aoyun a un bulwark algo con armas pesadas creo que es un Aoyun vamos a ver si los dos me atacan al mismo tiempo y le aplico el escudo a uno y para que vean cómo le baja la ruida vamos a ver aquí salen perfecto voy a aplicar el escudo fíjense cómo se le baja la vida al Ares sin yo hacerle daño porque tiene el escudo abierto fíjense cómo se le baja la vida y ahora se lo va a atacar y lo destruyo más o menos así funciona la habilidad me parece que está bastante bien equilibrada ya le devuelves el daño que recibes un 50% está bastante bien equilibrada lo único como dije es el tiempo que 10 segundos me parece demasiado si todavía no sabes cómo utilizar el TED server lo único que tienes que hacer es ir a facebook buscas buscas TED server what robots te aparece la página oficial ellos allí publican los enlaces dependiendo de tu plataforma si eres android o idos descargas la aplicación y la instalas en tu dispositivo funciona funciona en emulador funciona en celular funciona en tablet funciona en cualquier dispositivo fíjense acá está este enemigo me lanzó las Orkans y todo el daño que recibí él lo recibió en un 50% vamos a ver si podemos congelar este Loki y destruirlo no pasa nada voy a sacar este que tiene la ejecutación con pulsa porque tengo quantum radar y para decir puedo destruir a ese Loki y se viene hacia esta zona y lo destruye vamos a ver ahí viene, voy a aplicar quantum radar y lo voy a destruir a ver todo va, ya se te acabó tu tiempo, toma lo tuyo creo que ya con esta aniquilación se acaba el vídeo ya no quedan sino dos enemigos, queda uno, ya no queda nada me puedes contar en la caja de comentarios que tal te pareció el robot, si lo ves que está muy OP ya sabes cuáles son las características, tiene una velocidad aceptable de 48 kilómetros la habilidad dura 10 segundos y para que vuelva a recargar la habilidad son 20 segundos en eso sí me parece que está bien balanceado, nos vemos en un próximo vídeo piloto, bye bye